¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinylog Bienvenidos al capítulo número 6 Y hoy chicos, hoy necesitamos un Shiny Un Shiny como este Nidoran Machop Me cago en San Pitomato Bueno, Nidorino, ¿vale? Nidorino Por favor, o sea, hay miles de Shinies en todas las rutas Y no hay como primer Pokémon de ruta ¿Por qué? Porque otro Shiny, un Machop Ayer combatimos, bueno ayer Hace unos cuantos días combatimos contra el Team Rocket Y lo pasamos bastante mal Dado hizo un papel impresionante Luka creo que no participó, pero ahí estaba Albi súper bien, Tommy ahí, ahí Pero, joder Necesito un Shiny, uno Solo pido uno, me cago en mi vida Estamos cojos, estamos cojos Fijaos, Dado ya está cancelado Luka un nivel más y cancelado Así que abrimos la caja Pokémon Y vamos a quitar a todo el mundo A todos, a todos los que no sean Shinies Fuera, para que no se me extra-levelen Extra-extra-levelen Sí, lo he dicho bien, ¿vale? Y vamos a ir a curar Y a mentalizarnos de que De que este juego no nos quiere Otro Shiny, tío Es una broma Me están vacilando, tío, en mi cara Y cuando llega una ruta nueva No, no hay Hoy podemos capturar encima de Ciudad Celeste Así que allá vamos Ruta 4 ¿Ruta 4? Espera, esto es ruta nueva Espera, 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 espera Espera, 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 espera Que igual capturamos aquí, eh Ruta 4 Montemun Ruta 4, no No Oh, sí, sí, espera Sí, sí, sí Vale, vale ¿Por qué pone aquí ruta 4? ¿Por qué pone aquí ruta? Vale, pensaba que era la misma Que el otro lado del Montemun Pero no Es, es Es la nueva Vale, 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 vale Podemos capturar aquí Ojo Ojo Que se viene Por favor Un puto Shiny Por favor Por favor, eh Vale, eh Podemos capturar En la hierba que hay aquí A la izquierda Vale, 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 vale Qué bien Qué bien Bueno, aunque no sea Shiny Va a ser una buena captura Confiamos Confiamos Estamos confiantes Estamos confiantes Vale, 5 Pokémons Que nos vienen Cual picha Al culito Para poder capturar En esta ruta Aunque tenemos Superbolas No muchas Pero tenemos también Superbolas Vale, la hierba Está aquí abajo Vale, chicos No vemos nada 3 2 1 Primer Pokémon De Un Firou Un puto Firou Un puto Firou No, Firou 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 Te vas a ir No te puedo capturar No te puedo capturar Vale, pues te jodes Te jodes Tío, si te piras Te jodes No te puedo capturar Primer Pokémon Derruta Ahora sí Por favor Que sea Shiny Por favor Por favor 3, 2, 1 Vamos a poner No, tío Un Kabutops Un Kabutops No Shiny, tío Un Kabutops No Shiny Pero qué está pasando Qué está pasando Con los No Shinies, tío Es increíble Bueno, Kabutops Es un Pokémonazo Eso hay que decirlo Nivel 12 A ver Kabutops Vale, apuntamos No, 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 no Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, colócate en el centro Colócate en el centro, compañero Bueno, ahí Este juego me vacila, tío Este juego me vacila Vamos No, tío No puedo apuntarle con esto ¿Sabes? Voy a gastar Voy a echarle una valla a Fran Bu Por el que dirán Ahí está Ahora, ahora No te muevas Vamos Vamos Eso era un excelente Casi, casi, casi Uno Dos Tres Vamos Kabutops Atrapado Yeah, 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 yeah Vale Vale, mote que se va a llevar este Kabutops Vamos a ver primero qué tipo es Por curiosidad Ahí está Llevamos un Kabutops Evolución Esto está bien Hielo siniestro Madre mía, lucha Madre mía, lucha Nos va a abrir el ojete Eh El siniestro otra vez Hielo no está mal Es un rápido nadador Gracias a su cuerpo esbelto Con las garras despedaza A las presas Que atrapa para absorber sus fluidos Muy bien Kabutops unido al equipo Y vamos a ver qué ataques tiene Y ahora le ponemos un mote ¿De acuerdo? Eh Firo, te jodes Te podía haber capturado Pero como no te has dejado Pues ya está Pues Kabutops Es lo que hay Sin ninguno Es ahí Ni me cago en mi puta madre Vale, a ver Ataques Doble ataque Beso amoroso otra vez Increíble Esto Potencial ataque especial Tío, pero alguna vez Me saldrá una habilidad buena Ataque aéreo Que es basura Y pisotón Que es basura Pero doble ataque Bueno, ataque aéreo No es basura Pero es en dos turnos ¿No? Creo que sí Sí, dos turnos Suele ser crítico Doscientos de potencia Buf Buf No sé, no sé Ahí está ese doble ataque Que está guay Porque puede envenenar Bueno, 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 bueno Bueno, no está mal No estoy para nada Descontento con este Kabutops Que está cancelado Así que le quitamos de aquí Bueno, primero vamos a ponerle un mote ¿Vale? Voy a buscar en el capítulo De ayer Que... Que hay que buscar A ver No lo tengo por aquí, ¿verdad? O sí O no O no O sí No No Vale, bueno, tengo que buscar Dame un segundo Dame un segundo Joder, tenía que haber preparado esto, hermanos Tenía que haber preparado esto A ver, Kabutops Voy a ir poniéndolo del mote Aquí Cambiar mote Y vamos a ver Capítulo número 5 Preguntamos Si pudieras crear un Pokémon legendario ¿Qué tipo sería? ¿Y qué animal? ¿En qué animal estaría basado? ¿Vale? Pues a ver Voy a ir bajando por aquí Y el primero que me encuentra Aquí está Rambo H Capitulazo eco Pues como idea de legendario Sería tipo fantasma fuego Y un animal Para representarlo Un lobo Un lobo tipo fantasma fuego Sería brutal O sea Bueno, ya sea un lobo tipo fantasma No me lo imagino Pues imagínate de fantasma fuego O sea, brutal Rambo Enhorabuena A curar Lo primero de todo Tío, aquí había un puto cubo en Shiny Lo he visto antes, tío Lo he visto antes Es que no hay Shinies Es que no hay Shinies en este juego No los hay Yvi Déjame en paz Que eres muy pesado, tío Eres muy pesado Agito el puto mando Y ya estás ahí Dándolos 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 A ver Vámonos Vámonos, hermano Al centro Pokémon Se laguea un poco Y What? Vi No quiero saber nada de la fuente, tío Déjame en paz Déjame en paz No quiero perder tiempo Curemos a nuestro equipo Pokémon Un poco de Ecofanta Para variar Curamos Claro que sí Y nos queda ver Si el Bulbasaur que nos da la tía esta Es Shiny O no es Shiny O es un Bulbasaur Para empezar Porque si es un Bulbasaur No vale Si es un Bulbasaur No vale Porque no sería random Pero si es otro Pokémon Que sea bueno, por favor Sí que valdría Así que Así que Vamos a comprobar Que nos entrega Esta chica de aquí Era aquí, ¿no? Era aquí o era arriba Hola Sí, era aquí Vale, está la chica del Bulbasaur Hola, señorita Me encargo de cuidar a los Pokémon Que hayan resultado heridos Con este Bulbasaur, por ejemplo Que ya está completamente recuperado Ahora querría encontrar un entrenador Que haya capturado muchos Pokémon Y en quien pueda confiar Para que lo colme de atenciones Uah Muy bien Uah ¿Te importaría decirme ¿Cuántos Pokémon has atrapado hasta ahora? 35 Uah Pues ya que estás aquí Sería estar amable Y llevarte a este Bulbasaur Con la que vaya al mundo Sí Gracias, cuida de él Ha recibido un Bulbasaur Es un Bulbasaur, ¿no? Confirmamos, Bulbasaur Es un Bulbasaur ¡Oh! Farfetch'd Vale, vaya puta mierda Vale, pero es un Farfetch'd Veneno psíquico ¿Qué pasa con el psíquico? Vive cerca de cultivos de puerros Como estos son cada vez más escasos Se cree que el número de Farfetch'd También ha disminuido No me extraña ¿Quién coño quiere un Farfetch'd? ¿Sabes? Veneno psíquico Bueno Bueno Vamos a ver qué ataques tiene Por curiosidad Y a ver a qué nivel está Vamos a ver Vamos a ver Nivel 12, tío Están todos cancelados, tío A ver Farfetch'd Enséñame qué tienes Curiosidad Día de pago Descanso Atizar Pulso Dragón Pulso Dragón Es atacante especial Bueno, eres físico Puta mierda No, no sale ni un Pokémon Bueno, más que Albi Vale Pues vamos a dejarlo en el PC Por supuesto Farfetch'd Lo siento Te va a tener que quedar aquí descansando Rediramos del equipo Claro Y metemos al señor Fredopedo Y al señor Luka Vale Que estos sí Que pueden luchar A día de hoy Tenemos un equipo de 4 Con el que enfrentarnos ahora Al puente Pepita Este que tenemos aquí arriba Con un poco de suerte Minuto 8 de vídeo Va a estar ahí Ahí Podremos llegar Al parte norte Y capturar más Pokémon Cosa que Podría ser que sí Podría ser que no Podría ser Que la vida sea dura Y no lo sea Vale O sea No sabemos nada Oh, es verdad Había combate Había combate Contra este pavo Se me olvidaba Se me había olvidado Por completo Oh Va a tener 6 Pokémon Va a tener 6 putos Pokémon A 5 5 5 5 5 5 5 Por el culo Tela Incu Nidoran Hembra Vale Bien Bien Esto está bien Esto está bien Esto me gusta Esto es sexy Terremoto Terremoto a muerte chicos Voy a hacer terremoto Nivel 13 Bueno, por lo menos No He dicho terremoto No chupavidas Me cago en San Pinto Pato Pero bueno Chupavidas también está bien A ver qué punto le quita Wow Más de la mitad de la vida Estupendo Es tu bomba lodo No me envenenes No me envenenes No me envenenes Es una puta broma Es una broma Chupavidas Recuperamos algo de vida ¿Qué hablas tío? Un bomba lodo Y me envenena ¿Pero qué es esto tío? ¿En serio? ¿Qué es esto? ¿Qué puta suerte es esta tío? Albi envenenado Para todo el combate Ahora Combate difíciles Agilísimo tío Yo alucino tío Yo alucino Vale Hitmonlee Cambiamos de Pokémon Por supuesto Vamos con Abra tío Y voy a hacer Beso amoroso A ver si puedo curar a A ver si puedo curar a Albi Joder Empezamos Genialítico este combate Genialítico A ver Hitmonlee Será más rápido Shiny ¿Serás más rápido que mi Abra? Veo que Veo que este chaval Si que tiene Shinies A ver Beso amoroso Vamos allá Es más rápido Es más rápido Derribo ¡Lo falla! ¡Lo falla! Lo falla tío Falla beso amoroso Vale Cuidado con el derribo eh Que nuestra defensa física No es para tirar cohetes Vamos con Luca ¿Qué tienes tú Luca? Reflejo Amnesia Lanzarroca Llamada Vamos con Luca Me da juego tío Me da juego tío A ver ese derribo Es que no me quiero No quiero que me mate tío Manda cojones que haya fallado el beso amoroso tío ¿Qué tiene un 5%? Me da juego en mi vida Derribo Madre mía Lo que quita este Hitmonlee Uf Uf Antídoto No sabía que tenía antídoto Pero iba a usar una poción Antídoto Antídoto Lo siento Luca O sea si tienes que morir Me da igual Tengo que recuperar Albi de ese veneno Que me iba a joder Todo el combate Derribo Ya está Vale Luca Lo siento tío Lo siento En serio Lo siento Causa mayor Causa puto mayor Vale Derribo tío Derribo Albi chupa vidas Albi chupa vidas Que recupere un poco de vida El derribo yo creo que No va a ser muy fuerte Así que podemos aguantarlo Vamos a ver Hitmonlee Tengo Soy una evolución Vale Derribo Lo falla Chupa vidas Ahí está Le quita Le quita Le quita Claro que si recuperamos Toda la vida Puede ser O si no Toda prácticamente toda Vale Bien ese derribo fallado Nos ha venido De puti madrid Otro chupa vidas Y otro chupa vidas Porque igual me golpea ahora Ahí está Me golpea Que no me quite mucho Vale 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 Te lo compro Te lo compro Chupa vidas Y Hitmonlee Debilitado Dos De cinco Chicos Dos de cinco Vamos Bien Nos ha matado a uno Ha sido causa mayor Ese veneno Me hubiera destrozado Todo el combate Lo sabéis Sois conscientes Joder tío Mueren los Pokémon Como si fuera esto Coca-Cola En serio De verdad A ver Eh Kangaskhan 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 Es un Pokémon Tocho Eh Fredo Eres muy rápido Tío Un tóxico Un beso amoroso Que estaría mal Pero es que Fijaos la defensa Que tiene Fredo Un ataque Jodido De Un ataque Jodido De Kangaskhan Y a tomar Por culo Me lo voy a jugar Tío Me lo voy a jugar Voy a intentar Meterle el tóxico Yo creo Tóxico O beso amoroso Tío ¿Cuál es mejor? ¿Cuál creéis que es mejor? ¿Tóxico o beso amoroso? Una pena no ser en directo Esto chicos ¡Mega Kangaskhan! ¿What? ¿What? No me había dado cuenta ¡Mega puto Kangaskhan! Ala, 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 ala Dime que no golpea dos veces Dime que no golpea dos veces A ver Abra Madre mía Voy a perder el capítulo entero Aquí, tío Con este combate Si no pierdo el bloque A ver Enséñame Descripción Vale Quiero ver Cuánta probabilidad tiene beso amoroso 75 Y tóxico 90 Sí, pero beso amoroso Es la puta clave Bueno, vamos a hacer Eh... Ya hemos fallado un beso amoroso Tóxico Vamos con tóxico Tóxico, tóxico Hoja afilada Madre mía Me mata, me mata Me va a matar Me va a matar 4 PS Tóxico No la freco Es tipo acero Es tipo acero Esta es la suerte de mi bloque, tío Vale Hoja afilada No puedo sacar a Tommy Es tipo agua Albi Albi lo tiene que aguantar Esto medianamente bien Madre mía Madre mía Menos mal que no golpea dos veces Menos mal que no golpea dos veces Que no hay habilidades en este juego Es increíble A ver Kangaskhan Hoja afilada No hagas crítico No hagas crítico Vale Vale Hoja afilada Es hoja afilada Es hoja afilada ¿Qué es hoja afilada? Vale Es tipo acero Patata baja Vuelo 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 ¿Lo aguanto? ¿Creéis que lo aguanto? Todo sea por darle una patata baja O un chupavidas Es que es tipo acero No sé No sé La tabla de tipos del bicho con el acero Voy a hacer patata baja Chicos Kangaskhan es un Pokémon pesado Vaya Vuelo Aguántalo Albi Aguántalo Albi Aguántalo Lo aguanta Sí lo aguanta Ahí está Patata baja Y Neutro Es puto neutro Vale Va a hacer vuelo Supongo Así que vamos con poción Ahí está Esa poción Curamos a Albi Madre mía Madre mía Este Kangaskhan tío Este puto Kangaskhan tío Vuelo Vale Vale Voy a hacer chupavidas ahora Para recuperar vida Y no tener que usar pociones Chupavidas Va 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 Vuelo No me quita mucho No me quita mucho No me quita mucho Vamos Vamos chupavidas Ahí está Que sea muy eficaz Vamos 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 neutro Neutro Y le quita Le quita Le quita más o menos Le quita más o menos Bueno 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 Terremoto Fuck Es que va a volar ahora Tío Bueno vamos con terremoto Tío Pero lo voy a fallar Drenadoras Drenadoras Que hijo de puta Vale 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 Terremoto Terremoto Mátalo 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 Joder He pensado en patada baja Me cago en mi vida Vamos Si Si Mega Cangas Cantillo Fredo quiere aprender Maquinación Esto es la pene Esto es La pene Fuera mago Madre mía Madre mía Abra Como consigas un ataque De tipo especial Poderoso Vas a ser Mediodios O sea Mediodios Que pena no sea Shiny Tío Que pena no sea Shiny Sunblash Dos Pokémon Le quedan todavía Vamos con Vamos con Con Tommy Tío Que está a tope de vida Vamos a tirar un poco De pantalla humo Y a relajarnos Tío Vamos a ver A ver si nos podemos relajar También te digo A ver si nos podemos relajar Que combate Chicos Que combate El terremoto Soy gilipollas Tío Se me había olvidado El terremoto Sunblash Vamos a ver A ver Sunblash Shiny 13 Nivel 13 Pantalla de humo Vamos allá Es más rápido Puño hielo Soy tipo agua Soy tipo agua Vamos 5 PS Esa pantalla humito Que me está dando la vida En este bloque Madre de mi vida Madre de mi vida Hermanos Joder Ese hoja afilada Como lo ha aguantado Nuestro Abra Es Dios Es Dios En la tierra Vamos lenguetazo Puño hielo Lo falla No le afecta Es tipo normal Pues demolición Te vas a cagar Te vas a cagar hermano Puño hielo Me da Me da igual Me da igual Ahí viene tu demolición Se viene hermano Pao Uy le quita poco eh Le quita bastante poco Cuanta defensa tienes compañero Lo falla Lo falla Este Sanlas va a morir Este Sanlas va a morir Claro que si Respiro Tiene respiro Pues ojo eh Porque no le quito Más de la mitad De la vida eh Ahí está Vamos a hacerle Pantalla humo Porque va a hacer respiro Respiro Este Pokémon va a ser pesado Así que está bien Meterle aquí Aquí la pantalla De humo eh Para que Falle todo lo posible Y luego ya con los respiros Pues sea una cuestión De pepes De fucking pepes Demolición Demolición ahora si Puño hielo Lo falla Claro que si Demolición Para que no nos vaya quemando ¿Entendéis? Va a hacer respiro Supongo Voy a probar otra vez Demolición Por si acaso Pero respiro Perfecto ¿Cuántos pepes tiene respiro? ¿Cinco? Tendrá cinco Lleva tres Nosotros tenemos más pepes Seguro Así que por eso No hay que preocuparse Ahí está esa demolición A lo mejor ahora no lo hace O si Si lo va a hacer ¿No? Puño hielo Lo falla Demolición Y sandlas al carrer Vamos Le queda un Pokémon Chicos Un Pokémon Oh my god Todo el puto episodio De este combate Ahí está Subimos a nivel Diecisiete Tommy va a ser clave Chicos A pesar de que solo tiene ataques físicos Va a ser clave Porque Albi sube muy despacio Muy, muy despacio Va a sacar a Drowsy Drowsy ¿Qué tipo es, tío? Nunca me acuerdo de esto Es psíquico ¿No? No Veneno agua Veneno agua ¿Tengo algo para el veneno agua? No tengo nada, ¿no? Porque Albi Bueno, sí Tengo terremoto Tengo terremoto de Albi Tengo que excavar también con Fredo Tengo que con Tommy Pero bueno Vamos con Albi Terremoto Por supuesto Por supuestísimo Y Drowsy, amigo Shiny Shiny Fucking shiny Nivel 13 también Y te vas a llevar un terremoto Que se va a cagar la perry Ahí está Drowsy debería morir En un solo golpe Pa 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 Vamos Joder Vamos Lo tenemos, chicos Lo tenemos Lo fucking tenemos Uh Si el anterior pensaba que era el mejor combate Este ya Este ya es Top Malditamente Top Uh Uh Inspirar Inspirar Eso Eso Inspiremos Inspiremos Perdón, estaba recorrando la compostura Esto no es propio de mí Verás, te cuento Se supone que aquí cerca Vi un pokémoniaco muy famoso Así que decidí entrar porque pensé que igual tenía algún pokémon raro o algo así Pues, pues No te vas a creer No te vas a creer lo que encontré En lugar del pokémoniaco, el vil a ese Me encontré Un pokémon que habla Como si fuera un ser humano Qué mal rollito Yo me piro Será mejor que no entres ahí Pobrecito Este chico se ha quedado traumatizado con vil Yo lo entiendo, eh Yo lo entiendo Vamos a curar Obviamente Y vamos a dejar al pobre Al pobre Drowsy Pobre Drowsy, tío Drowsy, hermano Has durado poquito, eh Bueno, has durado Al menos has durado más que Voltor También te digo, eh Era una baja necesaria Lo sabéis Lo sabéis O sea, obviamente Real del equipo Ahí está Y tenemos El team El team épico, chicos El team épico Ahora mismo No tenemos nada más Que a dado Podemos usar a dado Es terrible esto, eh Esto de ir quitando Poniendo Subiendo Bajando Me está Volviendo Malditamente Loco, tío Loco Pero loco Vale, minuto 22 de vídeo, chicos Vamos a dejarlo aquí Mañana capturamos en la ruta de arriba Así que no os olvidéis De comentar En la pregunta Responder la pregunta Del capítulo También dejad un super like De compito No apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Y nos vemos En el próximo vídeo, chicos Chao 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 ¡Gracias!